ecuaciones de segundo grado incompletas por ejemplo hay dos tipos cuando falta la c y esta cuando falta la b cuando falta la c hay que hacer factor común x y cuando falta la b se disuelve como si fuera de primer grado y al final hay que hacer un truquillo por ejemplo x cuadrado menos 4x igual a 0 ¿cómo se resuelve? pues hay que sacar factor común la x a mi me gusta escribirlo así si esto es x por x y esto es 4x el factor común el que aparece en las dos es la x por tanto yo puedo escribir esto como x que es el factor común por x que es lo que sobra aquí menos 4 que es lo que sobra aquí ¿hasta ahí bien? bien ahora para que el producto de los números sea 0 2 por 3 es 6 no es 0 pero 2 por 0 si es 0 0 por 3 si es 0 para que el producto de los números sea 0 basta con que uno de los dos sea 0 así que para que esto sea 0 o x vale 0 o x menos 4 que es el segundo factor vale 0 de aquí sale una solución que es x igual a 0 y de aquí sale otra solución que es x igual a 4 punto fase y fase sustituye x al cuadrado 0 menos 4 por 0 0 menos 0 0 x menos 4 x igual a 4 4 al cuadrado de 16 menos 4 por cuadrado de 16 0 está bien y el otro caso es cuando falta el número por ejemplo x al cuadrado menos 4 igual a 0 pues se hace como si fuera de primer grado se pasa este número al otro miembro y ahora se hace la raíz de los dos para mi el principio fundamental para resolver esas ecuaciones no es regla fija sino solo tengo que saber que si tengo dos gemelos dos gemelies si a uno le pongo un gorro al otro también le tengo que poner un gorro entonces entonces ¿qué hago aquí? pues hago lo mismo en los dos miembros hacer la raíz cuadrada la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 4 ¿cuánto es? no más 2 y menos 2 la raíz de un número siempre tiene dos soluciones más menos 2 solo tienes que poner este simbolito delante más menos siempre la raíz cuadrada de un número tiene dos soluciones ahora te pueden poner uno más la leche por ejemplo 3x cuadrado más 27 igual a 0 ¿qué pasa con ese? pues yo lo hago igual que los que he hecho hasta ahora ¿qué pasa? que no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo entonces este no tiene solución todo tiene solución menos la muerte y las raíces negativas raíces cuadradas si fuera raíz cúbica pues sí fácil ¿no? ¿seguro? bueno ahora te voy a repasar